Se trata de una paciente de 15 años de edad de la localidad de Justo Darac, que se encuentra actualmente internada en el servicio de terapia intensiva del policlínico Juan Domingo Perón de Villa Mercedes. Este caso se reportó el día 10, ingresó con sintomatología coincidente con meningitis, los médicos le pidieron la punción lumbar, se analizó el líquido cefalorraquidio que dio coincidente con una meningitis bacteriana y el día de ayer se pudo confirmar que era Neisseria meningitidis. ¿Cuál habría sido el origen de esto? ¿Ella estuvo en otra provincia? ¿Cómo lo contrae? Bueno, Neisseria meningitidis es un microorganismo habitual, puede encontrarse en las fosas nasales o en la faringe de personas portadoras y cuando encuentra a una persona susceptible de enfermar puede producir la enfermedad. A raíz de esto se hace un bloqueo farmacológico de los contactos cercanos del caso, el cual ya finalizó el día de hoy, abarcando a 22 personas, si no me equivoco. Bien, ¿las personas cuando presentan este cuadro permanecen internadas o hay un momento, una etapa de la enfermedad donde ya puede hacer un tratamiento ambulatorio? Todo depende de la evolución del caso. En este caso, bueno, ya se comenzó con el tratamiento farmacológico, apenas se detectó, se sospechó del caso. La paciente evoluciona favorablemente todavía en el servicio de terapia del Hospital Juan Domingo Perón. Bien, ¿este es el primer caso que se da en el año en San Luis? No, este es el tercer caso del año. Habitualmente San Luis presenta entre 3 y 5 casos al año, así que estaríamos alrededor de los casos habituales. ¿Hay una etapa, digamos, del año donde se da como en especial este tipo de enfermedad o es independiente de la fecha? No, es independiente de la fecha. Las meningitis se pueden presentar durante todo el año, pueden ser de diferente etiología, en este caso es bacteriana, pero también pueden ser de tipo viral, micótico, parasitario o de otras causas. Puede dejar una consecuencia si no se trata a tiempo, si evoluciona desfavorablemente, puede dejar secuelas, esperemos que este no sea el caso.